Saludos a todos, llegamos a la cuarta parte de la sección de creando a katsuki, en este video veremos a pain, camino de eva, como verán, en cada sección hay un número de objeto, traten de copiar tal y como se ve, para la ropa y el rostro les dejaré los códigos en la descripción, una vez pongamos los códigos, veremos que en el rostro de nuestro avatar habrán dos bocas, no se preocupen si llegan a ver eso, en partida no se verá este error, una vez acabado así queda pain. También les dejo en claro, que estaré dejando cuatro códigos de ropa en la descripción, dos códigos son para las personas que tengan el gamepas de downmembership, y los otros dos son para los que no cuenten con el gamepas, el gamepas será necesario solo para el abrigo de akatsuki. Continuemos con las habilidades, esta vez solo usaremos lo siguiente, lo cual vendría siendo dos bloodlines, en el caso del segundo pueden usar tanto el deba rengoku o el deba sengoku, aunque recomiendo el deba sengoku, ya que el color de las nubes del traje, vienen siendo de color rojo, mientras que en el deba rengoku, son de color morado. Pasemos a ver todas las transformaciones, serán muy pocas, empecemos. Y ahora lo mejor, el duelo, ya saben la dinámica, serán dos duelos, en este caso trataré de recrear la pelea que tuvo Naruto y Pain, como sabrán en mi video de creando a Naruto Uzumaki no incluí la parte del duelo, es que quise guardarlo para esta ocasión, sin más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!